Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el horario que tengamos. Aquí estamos de nuevo. Quería hoy conversar con ustedes sobre un tema que quizás parezca novedoso, pero no lo sé. Estoy seguro que al menos alguna vez en la vida hemos experimentado esto, o hemos reflexionado sobre este tema. Quería hablar sobre la energía como una fuerza social, como algo que está presente en todo. Para resumirlo, para resumir los puntos previos, quería tratar primero lo que no vamos a tomar como energía, que son la energía en la física y la energía en términos de lo que vamos a llamar la Neo Age. En la física, quería recalcarlo porque a pesar de que no lo vamos a tomar en ese sentido, sí vamos a tomar aspectos de allí. En la física, la energía podemos enfocarla de dos formas diferentes. Podemos enfocarla de acuerdo al teorema de Néder, de simetrías y cantidades conservadas, o podemos enfocarla como trabajo y transmisión de energía. En el primer punto, con el teorema de Néder, la energía corresponde a una cantidad que se conserva cuando hay una transformación simétrica. Cuando hay una transformación simétrica, dependiendo que estemos transformando, el teorema de Néder establece que siempre hay una cantidad que se va a conservar. Por ejemplo, en una transformación espacial, tenemos dos posibles cantidades que se conservan de acuerdo al tipo de simetría que vayamos a establecer. Si la simetría se da en el espacio como tal, que estamos transmitiendo sobre un eje del espacio, tenemos la conservación del momento lineal. Si se da en el espacio, pero la simetría se establece sobre un eje axial, vamos a llamarlo así, lo que tendríamos es la conservación del momento angular. Esta cantidad conservada se refiere a algo que no cambia, que si yo vengo y lo pongo de forma simétrica del otro lado, las cantidades tienen que ser las mismas. Y la energía corresponde a una transformación simétrica en el tiempo. Por ejemplo, lo vemos asociado casi siempre cuando estamos en noveno grado y veíamos esto de energía cinética y energía potencial. Y veíamos que la energía total del sistema era la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y que una vez hecho el recorrido en el tiempo, que dejamos caer suponiendo una pelota desde lo alto de un edificio hasta que llegaba al suelo, la energía potencial se transmitía toda la energía cinética. Pero la energía total del sistema se mantenía constante. Es lo que se conoce, y esto lo hemos escuchado todos, al menos una vez en Navidad, como principio de conservación de la energía. Otra forma de ver la energía es como trabajo. Trabajo en física, en este caso, la capacidad de transformación de algo. Por ejemplo, la capacidad de mover un objeto, de cambiar su forma o de malearlo. Y las fuentes de las que nosotros extraíamos la energía para convertirla en trabajo, para transmitir esa energía mediante el trabajo, a un objeto determinado pueden ser, en nuestras sociedades, el petróleo, la energía, las plantas hidroeléctricas que extraen energía, la energía en este caso, de la energía potencial del agua con respecto de un nivel a otro y de la fuerza de gravedad, del calor de las aguas termales que sacamos las termoeléctricas, o de la fisión del átomo en una planta nuclear, es la energía como capacidad de transformación del entorno mediante el trabajo. Esa es la otra forma popular y quizás la más conocida que nosotros tenemos de la energía, porque consumimos energía en electricidad, consumimos energía en gasolina, consumimos energía en combustibles, etcétera, etcétera. La otra forma de enfocar la energía es esto que todos hemos escuchado alguna vez y que vamos a denominar como el New Age, que son las energías positivas y energías negativas, las buenas vibras, etcétera, etcétera, etcétera. Para aclarar, de lo que vamos a hablar es de lo mismo que se refiere el New Age, pero no lo vamos a enfocar como lo enfoca el New Age, en el sentido de que nosotros no vamos a considerar las energías como buenas o como malas, ni siquiera como medibles o como perceptibles, porque en el New Age popularmente se cree que la energía es como algo que nosotros transmitimos de una persona a la otra como una especie de fluido que anda de un cuerpo a otro o como le dicen ellos, de un espíritu a otro, de un alma a otra, y la contagia por empatía o por ese fluir de esta cosa que ellos llaman energía. Eso no es lo que nosotros vamos a considerar como energía. De hecho, no consideramos que la energía en este caso sea un fluido o algo perceptible o medible o existente o palpable de alguna manera. Es experimentable, es cierto, pero sería algo más abstracto como lo que aparece en el Teorema Nader de una cantidad conservada. Pero, para aclarar, esto es lo que no vamos a tomar como energía. Nosotros vamos a considerar la energía, y vamos a grabarnos esta denominación, como carga simbólica transmisible, alienante y enajenante. Ok, suena extraño, pero lo que vamos a hacer a lo largo del podcast es explicar y desarrollar este concepto que estoy seguro que les va a parecer muy interesante. Para eso había reunido unos tres ejemplos. El primer ejemplo está relacionado a un personaje muy famoso de la historia universal y un personaje muy conocido dentro del mundo del pensamiento económico de izquierda y del marxismo, que es Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo era una persona muy intuitiva. Rosa Luxemburgo participaba en aquel tiempo, aparte de sus trabajos teóricos, tenía una participación muy activa en la vida política de Alemania. En ese momento, ella pertenecía al grupo de los llamados espartaquistas. Pero su percepción del fenómeno de las situaciones era sumamente intuitiva. Y cuando a Rosa Luxemburgo le preguntaron cómo iba a ser posible que las condiciones materiales o no se dieran para esta profecía del marxismo, de la revolución social, este mito de la revolución necesaria, y que en última instancia parecía que nunca se producía, habían tenido el fracaso de Hungría, habían tenido el desastre de la revolución en Alemania, en la caída de la República de Weimar y todo esto. Rosa Luxemburgo decía que las masas no eran tan predecibles, que había algo allí que no podía ser medible y que lo que nosotros observamos, como era el caso de los indicadores económicos, del salario, de las protestas, de las situaciones sociales, de la canasta alimentaria y todo ese punto, estaba en la superficie, pero por debajo corría una fuerza intensa que gobernaba la sociedad y que no era medible, que se parecían las corrientes que circulaban bajo el océano y que eran tan profundas que nosotros no podíamos verlas y hacían que nosotros no viéramos lo que estaba pasando y por eso, a pesar de que por momentos las situaciones parecían maduras para un estallido social, a la final no se producía nada y de golpe otras veces, situaciones aparentemente irrisorias daban como resultado grandes explosiones sociales y Rosa Luxemburgo lo atribuía a este fluir subterráneo y telúrico de las fuerzas y de las energías sociales, aunque no estoy seguro si Rosa Luxemburgo utilizó el término energías sociales, pero sí hablaba de las fuerzas sociales. Esta percepción de Luxemburgo es sumamente interesante porque, a pesar de que está llena de misticismo, es muy intuitiva y me parece a mí que es muy correcta, simplemente que no estaba enfocada en el punto de vista correcto porque Rosa Luxemburgo trataba de medirlo con indicadores económicos y sociológicos y se dio cuenta que no podía, que no respondía a estos indicadores. Pero no negó la existencia de esas fuerzas o de ese flujo pelúrico profundo bajo la superficie de la sociedad. El otro ejemplo interesante que quiero traer a colación es algo que todos nosotros hemos vivido en algún momento o vivimos siempre, de alguna manera, cada año, dependiendo de cuáles sean sus costumbres, que son las fiestas de fin de año. En las fiestas de fin de año siempre se produce algo interesante que es que cuando llega el 31 de diciembre las personas empiezan a exaltarse un poco, empiezan a sentirse quizás algunas más emocionales, otras más abiertas y personas que fueron en su momento unas seres o unas personas con un comportamiento realmente poco decente, por decirlo así, en esos momentos se ablandan, se abren, liberan y hacen lo que todo el mundo denomina un cierre de ciclo. Tú vienes y cierras tu ciclo y cosas que en algún momento determinado, al principio de año te parecían sumamente difíciles, en ese momento hay un efluvio a tu alrededor, vamos a llamarlo así como el de Rosa Luxemburgo, un efluvio a tu alrededor, un movimiento que te contagia y te permite a ti hacer ese cierre, entre comillas, de ciclo. Claro, todos estamos de acuerdo en que el ciclo no existe, de que no existe ese ciclo como tal, que es una convención social, que es un invento, que simplemente todos decidieron hacerlo porque sí, pero el ciclo per se en sí mismo no existe. Existiría quizás el ciclo de la luna o la rotación alrededor del sol, pero como fenómeno social no existe por sí mismo, sino porque nosotros lo inventamos y lo pusimos allí. Pero en ese momento hay una fuerte energía, un efluvio que es contagiable a muchas personas y que todos hemos percibido en algún momento, todos. Incluso los que nos resistimos a participar en esta clase de eventos lo percibimos y el hecho de que nos resistimos y que no nos gusta participar, que rechazamos de eso es porque está allí. Estamos rechazando precisamente ese movimiento, ese fluvio que te invita a participar de la comunión de ese supuesto ciclo. Finalmente, quería cerrar con un ejemplo de una situación actual, actual a este momento, a julio de 2020, que es el tema de la cuarentena. En el tema de la cuarentena que se ha desarrollado, se ha desarticulado básicamente todo el andamiaje de los ritmos y funciones del trabajo. Entonces, ya no existe el ritmo de la escuela, por ejemplo, para los niños, el ritmo de los estudios para los estudiantes universitarios, de las clases o de las tareas, está todo un poco desordenizado, algunos la cumplen, otros no. Incluso los trabajos actúan de forma intermitente para aquellos que trabajan en la calle o que tienen trabajos por cuenta propia, andan de forma intermitente y ya no es tan fácilmente perceptible u organizable. Y lo que nos ha pasado en ese momento es que el estado anímico que nos permitía a nosotros tomar un ritmo y hacerlo con el máximo provecho posible, de golpe se disuelve, hasta el punto de que no logramos distinguir entre lunes, martes o domingo y viernes. Si nos fijamos, antes era fácilmente perceptible levantarse un día por la mañana y decir oye, hoy es lunes, a pesar de que tú no supieras qué día era, porque te daba la sensación de que era algo así como lunes. Todos tenían un estado de ánimo común, una forma de moverse. Tú percibías en el ambiente que algo estaba andando y tú te ibas para allá. De la misma manera que cuando está a punto de ocurrir una protesta o algo por el estilo, tú andas caminando en la calle tranquilamente y de golpe notas que hay algo que no cuadra, hay algo extraño y algo te dice, aquí pasa algo porque algo se transmite en ti que rompe la rutina y te establece como un afluvio social diferente. Igual que cuando participas en un concierto sientes una energía, vamos a decirlo así, vamos a tomarnos la licencia del término, que te pone como eléctrico así y te emocionas, pero tú no sabes de dónde proviene tanto la emoción a pesar de que del concierto tú no sepas ni quién diablos está cantando. Lo que ocurre con la cuarentena es que al no haber esta rutina, estos ciclos, vamos a llamarlo así, de por ejemplo los días de la semana que ya no están tan claros, hay mucha gente que se le olvida incluso qué día puede ser hoy. Al no estar eso tan claro, se rompen esos ciclos y la energía que te permitiría a ti desarrollar tus trabajos o tus actividades cotidianas con un mayor provecho no está y te cuesta mucho más desarrollar las actividades porque tienes que reunir la energía tú. No es una energía que te presta el ambiente cuando todos estamos de acuerdo en que vamos a estudiar o que vamos a trabajar, sino que tienes que hacerlo tú absolutamente tú solo contra algo que se resiste a entrar en ese fluvio. Estos son los tres ejemplos, a pesar de que en última instancia intercalé algunos más como puede ser el caso de los conciertos o las protestas o situaciones sociales extraordinarias. Pero en el caso del último ejemplo vemos que es todo lo contrario del ejemplo de las fiestas de fin de año. En las fiestas de fin de año es la presencia de estos ciclos y en el caso de la cuarentena lo que percibimos es la ausencia y la percibimos como una dificultad de engranarnos en las acciones sociales. Ahora, lo que tienen todos estos puntos en común, estos tres ejemplos en común es que todo lo que nosotros percibimos como energía es algo que se nos contagia. Percibimos algo en el ambiente, algo que leemos en los demás, en la forma en que se mueven, en la forma en que andan, en los olores, establecemos una serie de asociaciones que predisponen un estado de ánimo en nosotros para desarrollar ciertas acciones. Es decir, lo que vemos en común en todos estos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Rosa Luxemburgo era que ella percibía algo que estaba allí y que contagiaba y movilizaba a las masas pero no sabía a qué ir. En las fiestas de fin de año algo nos está contagiando, no sabemos que algo nos está contagiando y nos permite tomar esos estados de ánimo con cierta facilidad y algo nos transmite la información y nos emociona, nos permite entrar en consonancia, en resonancia con todo este movimiento. Nosotros entramos en comunión con nosotros y ahí tú notas ya, en el caso de las fiestas de fin de año, que lo que estamos transmitiendo es información que nos permite a nosotros entrar en sincronía con el resto. Es decir, es como si lo que nosotros llamáramos o percibimos como la energía y en ese momento sea una sincronización de tensiones anímicas, de estados de ánimo, de predisposiciones, de ideas, de movimientos, pero que son netamente emocionales, no racionales, porque eso nos afecta en el estado de ánimo, en cómo nos sentimos. Siempre que estamos en estos eventos lo que nos afecta es cómo nos sentimos y no cómo nos racionalizamos. Y notamos que puede ser esto, porque cuando esos ciclos no existen o cuando no hay algo que te lo transmita, tú sientes que no puedes o que te cuesta más entrar en sincronía o establecer ese mismo tipo de acciones que es el caso del ejemplo de la cuarentena y la ruptura de los ritmos y de las rutinas de trabajo, de estos ciclos de trabajo o de estos ciclos de acciones sociales. Mi teoría es o mi hipótesis es que lo que ocurre es que los seres humanos nos comunicamos esos estados de ánimo como seres sociales que somos, nos comunicamos esos estados de ánimo y entramos en sincronía. Tres o cuatro personas entran en un auditorio. El auditorio está lleno de personas, está lleno de unas 30 o 40 personas. Alguien empieza a aplaudir, dos o tres personas aplauden y nosotros inmediatamente poco a poco todos empezamos a aplaudir por contagio y aunque tú no sepas por qué estás aplaudiendo, de alguna manera hay algo en ti que te transmite al menos un poco de alegría en la gran mayoría de los casos. Muchas veces no nos transmite nada, pero en la gran mayoría de los casos se nos contagia el entusiasmo de la misma manera que tú ves a alguien riéndote y no puedes evitar reírte en algún momento determinado o al menos sonreír. Es porque en este caso el código del otro lado el código del otro lado fue el aplauso a que él se levanta, se aplaude y el hecho de tuve a alguien levantarse a aplaudir produce un efecto en ti. Alguien se levanta y te transmite mediante su gesto de aplaudir, su gesto de ovación, de respeto a algo que estamos presenciando, te transmite un mensaje que condiciona en ti o despierta en ti la posibilidad de expresar ese mismo estado de ánimo si tú lo estás sintiendo también. De la misma manera que si alguien se ríe tú sonríes al menos porque la información en este caso que es la alegría o la risa que es una respuesta no racional sino más emocional es transmitida a ti mediante los símbolos o los señales que se codifican en las expresiones del rostro. Lo que todos estos ejemplos pueden tener en común se refiere a eso. Hay símbolos que nos transmiten esa información que coloca un estado de ánimo pero y aquí viene lo interesante en el caso del auditorio puede que el estado de ánimo no sea el nuestro si entramos a un auditorio está todo el mundo riendo si nosotros empezamos a reírnos y nos da risa no sabemos por qué. En ese momento dejamos de ser nosotros mismos para entrar en comunión con todo el auditorio con la comunidad del auditorio nos hemos alienado porque hemos abandonado nuestra condición subjetiva para participar de la condición total sin razón alguna aparente. Es decir este símbolo en este caso que es la risa funge en esta condición o mejor dicho los símbolos que propician la risa que pueden ser la sonrisa ciertos gestos en la cara todo esto fungen como elementos alienantes pero no una alienación mala simplemente estamos hablando de una alienación en el sentido de ruptura de la subjetividad y abandono de nuestra condición subjetiva para participar como ser social ok vamos a enfocarlo de esa manera estos símbolos son depositarios de tensiones anímicas y lo que es importante en esto que quiero decir es que cuando se trata de estas situaciones como las que le describe Rosa Luxemburgo o como las situaciones del fin de año o la situación actual de la cuarentena que puede ser los casos los días de la semana los símbolos actúan como depositarios de tensiones anímicas y quiero citar tres ejemplos más respecto a esto uno son los símbolos religiosos los símbolos religiosos unifican tensiones opuestas en nosotros en este caso esas tensiones tienen que ver con nuestra relación con la comunidad como tal y la relación con la naturaleza nosotros como sujetos naturales y nosotros como sujetos de la comunidad nosotros como sujetos naturales me refiero a nosotros como individuo como hombre como persona como el ser más individual y básico posible yo lo que yo siento mi deseo mi hambre mi situación de yo contra el mundo y luego estoy yo como ser social como ser miembro de una comunidad la religión a través de sus símbolos unifica las tensiones que producen estas dos estas dos experiencias estas dos formas nosotros experimentarnos me experimento yo con mis placeres elementales con mis miedos básicos acerca de qué es la muerte de qué es la vida de cuál es mi lugar en el mundo toda la religión me da respuesta a todos estos elementos y al mismo tiempo me unifica en las tensiones que se producen en mi persona como ser social de mi yo como miembro de la familia mi yo como miembro de la comunidad yo como padre o yo como hijo los símbolos religiosos que en este caso los dan a través de la metáfora de los colores de los mitos religiosos que actúan como símbolos unifican todos estos elementos y permiten la resolución de las tensiones anímicas que eso me genera la resolución de las tensiones que me genera mis miedos como padre o mis miedos de mi papel como hijo o mi papel social mi papel como marido y unifica todo eso y permite la resolución de esas tensiones la religión sacia o evita me da una salida a las tensiones que eso me produce y unifica esas tensiones mediante los símbolos estos símbolos que en plan religión son los mitos los mitos cristianos como la resurrección el mito las funciones o las o las tradiciones de los rituales de los sacramentos los rituales hacen uso de estos mitos como símbolos y permiten la resolución de esos problemas aunque por supuesto en este caso los rituales serían un tema de una discusión más amplia después otro ejemplo que podemos tomar serían los símbolos políticos que unifican el individuo con su comunidad establece la comunión del individuo con su comunidad pero no es la comunidad religiosa porque en este caso la comunidad religiosa se refiere a la comunidad cercana más inmediata las comunidades religiosas siempre son pequeñas son reducidas son perceptibles son vivibles y se parecen más a las comunidades primitivas en cambio los símbolos políticos se refiere a la comunidad nacional aquello que nos unifica con toda la nación mi persona Gabriel Baute por ejemplo como venezolano yo obviamente no conozco a los 30 millones de personas que forman Venezuela pero los símbolos nacionales como por ejemplo los mitos bolivarianos la bandera el himno el uso de ciertas expresiones lingüísticas que nos simbolizan o nos identifican como venezolanos permiten mi comunión de mi persona con esos 30 millones de personas que yo no los conozco yo conoceré si acaso en toda mi vida a 500 personas a los otros 29 millones 999 mil 500 personas no las conozco y no las voy a conocer es muy difícil que llegue a saber cuáles son sus nombres sin embargo yo me siento unido a ellos y esa unificación se da esa unificación en la que yo me siento parte de ellos en la que yo de alguna manera me alieno como individuo como sujeto individual y me considero un sujeto social como tal esa alienación se da mediante esas estructuras simbólicas y por último en estos símbolos alienantes quería citar el caso de los símbolos oníricos bueno el símbolo onírico no es necesariamente precisamente alienante pero si es tipositario de tensiones anímicas los símbolos oníricos así como hablábamos en podcast anteriores acerca del tema del nombre y de como nosotros si no le damos nombre a algo no podemos conocerlo o no podemos tener poder sobre él o incidir sobre él para relacionarnos con él tenemos que nombrarlo los símbolos oníricos establecen nombres de alguna manera a esas cosas solamente que esos nombres son anteriores al lenguaje tal cual lo conocemos nosotros el símbolo onírico es un símbolo es una forma de lenguaje arcaico que establece nuestra relación más profunda y primitiva con la naturaleza ejemplo de esto serían quizás los trabajos que ha establecido Carl Jung sobre los símbolos oníricos y sobre los símbolos en general y como Carl Jung llegó al concepto de arquetipo que son esta serie de símbolos o estructuras simbólicas que reúnen dentro de sí reúnen dentro de sí las formas que puede tomar el ser en estos estados primitivos pero que quedaron almacenados allí dentro de nosotros dentro de nuestra memoria colectiva dentro de nuestra memoria más profunda quedaron allí almacenados desde los tiempos más remotos de la humanidad es una hipótesis algo especulativa pero no deja de ser muy interesante y yo en particular me inclino por ella algo que hemos de tomar en cuenta aquí es esto que hemos mencionado mucho acerca del mito el mito en sí funciona como un símbolo el mito es algo que da nombre y que relaciona ideas complejas o abstractas acerca del mundo y determina la forma en que los primitivos se relacionaban con el mundo y de hecho aún hoy las tenemos existen ciertos mitos y esto puede ser materia para discusiones futuras como por ejemplo el mito de la democracia cuando decimos mito no quiero decir que esto sea falso el mito se refiere a una concepción una estructura que establece la forma en que nosotros nos relacionamos con el mundo los mitos antiguos fungían como símbolos que nos permitían a nosotros relacionarnos con el mundo y tener poder sobre él eran símbolos muy complejos y obedecían a formas diferentes de lenguaje a formas diferentes de vida a formas que en fin ahorita no podemos comprender porque ya no existen y que solamente podemos percibir a través de la existencia de esos mitos antiguos como por ejemplo los mitos de la aparición del fuego los mitos del origen de la vida los mitos de los dioses que estructuraron la forma en que el ser humano debía relacionarse con la naturaleza y con su comunidad estos mitos y aquí viene lo interesante del punto estos mitos para que tuvieran efectos sobre nosotros como símbolos tenían que ser depositarios de autoridad y de poder alienante sobre nuestra subjetividad para que el mito surta efecto en nosotros como símbolo tiene que ser capaz de aglutinar y contener nuestras tensiones anímicas así como el mito de la de la resurrección permite de alguna manera aglutinar de la resurrección de Jesucristo y por lo tanto del juicio final por ejemplo y de la y de la vida después de la muerte el cielo el infierno y todo esto permite aglutinar las tensiones que nos genera nuestro miedo a la muerte y permite depositar allí la energía que nosotros que genera esa tensión cuando hablo de energía quiero decir en este caso que la tensión esos temores o esas situaciones nos ponen en tal estado de tensión anímica que afecta la forma en que nosotros nos movemos pensamos afecta nuestra actividad afecta eso que hemos mencionado de nuestra capacidad de transformar y mover el mundo y ojo vean aquí la relación de la analogía con el concepto de energía como trabajo y el mito es capaz de aglutinar esta energía esta tensión esa capacidad de aglutinación del mito como símbolo es lo que vamos a llamar carga simbólica que era lo que habíamos comentado al comienzo el símbolo aglutina en este caso todas nuestras tensiones pero el símbolo no actúa solo el símbolo tiene que emitirlo alguien y otro tiene que verlo y lo que es interesante aquí es que el símbolo cumple una función social que es el de sincronizar nuestros estados de ánimo o nuestras tensiones anímicas ahora imaginemos de nuevo la situación de que habíamos comentado del fin de ciclo de las fiestas de fin de año no existe el fin de ciclo no es real no existe el ciclo de hecho no hay ninguna prueba de que la tierra esté pasando por el mismo sitio una y otra vez porque esos son marcos de referencia arbitrarios nosotros los pusimos el sol no es el centro del universo y cuando la tierra termina un ciclo alrededor del sol no está regresando el mismo punto porque ni siquiera estamos en el mismo punto del espacio que estábamos hace un año porque la galaxia el sol gira alrededor de la galaxia la galaxia gira alrededor de un punto central en el grupo local el grupo local está moviéndose hacia el gran atractor dentro del cúmulo de Virgo y el supercúmulo de Virgo está moviéndose hacia el gran atractor también hacia allá en algún lugar lejano del supercúmulo de la Niaquea que es donde aparentemente estamos en este momento entonces el ciclo no es real el ciclo es una convención social un movimiento de nuestra sociedad y en el que depositamos todas las tensiones anímicas no solamente las que nos produce el trabajo las que nos produce nuestros deberes sociales sino las que nos produce nuestra situación individual y nuestra subjetividad como seres individuales nuestro miedo a la muerte nuestra ambivalencia entre las relaciones sociales ante las relaciones familiares que aparecen presentes en el psicoanálisis por ejemplo todos nuestros problemas que nos produce la separatidad con el resto del mundo problemas de pareja que se yo todo este montón de problemas todo este montón de situaciones produce una serie de tensiones que se sincronizan socialmente y la sincronización se realiza a través de estos símbolos a través de este acto ritual que se convierte el fin que se convierte el fin de año cuando todos nos reunimos el fin de año y como gesto simbólico preparamos una cena para despedir el año viejo y todo lo que pasó estamos haciendo una especie de misa una especie de funeral al año viejo para cerrar el ciclo y cuando decimos cerrar el ciclo nos referimos a tratar de dar una resolución a todas estas tensiones anímicas todas estas tensiones psicológicas todo esto que sentimos y cuando todas estas tensiones sociales confluyen se produce este movimiento que nosotros percibimos como una suerte de energía y la energía social lo que llamamos la energía social al comienzo es esto es el flujo de tensiones subjetivas alienadas dentro de la sociedad porque yo puedo tener toda una serie de tensiones dentro de mí mismo como individuo pero si no las comparto si no las socializo junto con todos los demás sino subsumo mi subjetividad mi individualidad dentro de este marco social no pasa nada quedan dentro de mí soy yo quien las posee pero cuando yo vengo y transmito mi tensión a otro y el otro transmite esa tensión a aquellos y así vamos creamos una especie de tensión colectiva entre todos que genera esto que percibimos como una energía entonces cuando alguien hace algo todos inconscientemente lo percibimos y la transmisión de esa energía se da mediante estos símbolos estos símbolos que muchas veces son arcaicos como pueden ser los símbolos sonídicos o como puede ser el acto de la sonrisa que por ejemplo va a algo tan profundo y tan dentro de nosotros que ni siquiera podemos racionar razonar razonarlo ni siquiera podemos racionalizarlo alguien sonríe tres o cuatro personas sonríe y sin darte cuenta tú te estás riendo porque es inconsciente y ellos te contagian te empatizan eso generando este aparente flujo de energía cuando no es energía estamos comunicándonos a través de símbolos y mediante la carga simbólica esto y esto está presente en todos y cada uno de estos eventos por ejemplo el caso de la procesión de Semana Santa que la mayor parte de las personas han visto en Venezuela o en naciones católicas o en países católicos en donde alguien se ofrece como a representar al nazareno el otro se ofrece a representar a los guardias romanos y todos vamos y todos van a la misa o vamos a la misa vamos allí hacemos la procesión alrededor del pueblo representando lo que Jesucristo vivió y padeció y en el símbolo del sufrimiento de Jesucristo las personas depositan aglutinan mediante este símbolo y mediante este acto ritual todas las tensiones que les ha acumulado esto que habíamos mencionado de las tensiones de nuestras tensiones subjetivas como las crisis existenciales de producto de la individualidad de la separatidad del hecho de que no somos uno con el universo sino que nos sentimos separados del todo el problema de nuestros deberes sociales de nuestros deberes éticos y morales todas estas cosas quedan unificadas dentro del acto ritual de la pasión de la pasión de vida y muerte vida, muerte y resurrección de Jesucristo dentro de las sociedades católicas pasa algo parecido dentro de las misas protestantes que son actos rituales que confluyen manipulan y a través de la alienación de la que produce esta carga simbólica de los gestos del pastor protestante que logra darle una catarsis a uno de sus espectadores todos estos elementos transmiten este conjunto de energía esto que llamamos energía que podemos denominar energía social que es repetimos el flujo de tensiones subjetivas alienadas dentro de la sociedad esto es lo que quería denominar yo con el concepto de energía social y por eso ahora quizás tiene más sentido el concepto de Rosa Luxemburgo cuando ella decía que percibía algo pero no sabía que era ella percibía todos estos símbolos inconscientes y que quizás Freud y Jung sí lograron ver pero no lograron extrapolar a este punto o no les interesaba extrapolar a este punto porque estaban quizás más interesados en la subjetividad del individuo y quizás Jung fue quien llegó más lejos en esta percepción cuando llegó a la concepción de los arquetipos y estudió tanto los actos rituales y llegó a la concepción del inconsciente colectivo como esta forma de información intercambiable a nivel inconsciente entre todos los individuos y que todos portamos porque el hecho de que un símbolo sea capaz de portar carga simbólica indica que hubo una convención previa en que todos nos pusimos de acuerdo para que tal gesto tal acción tal dibujo tal símbolo tal ritual sea el que va a depositar la atención respecto a ese tipo de experiencia subjetiva y en ese momento es que vamos a sincronizarlo y esto tiene que haber existido durante miles de años y tiene que haberse repetido durante miles y miles de años para que pueda tener ese efecto y quizás me ha salido un poco largo el podcast esta vez creo que quizás demasiado largo para los estándares que suelo tener pero me parece que el concepto valía la pena transmitirlo y expresarlo de esta manera espero que el tema les haya sido de su agrado y quisiera despedirme esta vez bueno creo que el podcast he decidido llamarlo bajo el samán en vista de que esto es una especie de símbolo que espero que todos reconozcan en su momento gracias